Si buscas la palabra participación, el diccionario habla de formar parte de algo. También podemos hablar de pertenecer. Es cuando una persona siente que forma parte de algo como su comunidad o una asociación. La persona es una más y aporta algo. ¿Perteneces a esa comunidad o a esa asociación? El diccionario también habla de recibir una parte de algo. Fijaos, hemos hablado antes de formar o tomar parte y ahora hablamos de recibir. Al participar también recibe. El diccionario habla de compartir con otras personas, de opinar e incluso de comunicar. Hablar, informarse y comunicar también es importante. Solo con la información adecuada podemos opinar y decidir para participar. Por tanto, participar es formar parte de algo, recibir una parte de algo y comunicar. La participación, ojo, también es un derecho. Tenemos derecho a participar y es importante que usemos este derecho. Participar también significa que otras personas tengan en cuenta tu opinión. Tú piensas y dices tu opinión. Escuchas opiniones de otras personas y al final se intenta escoger la mejor opción entre todas y todos. Participar también es una forma de mejorar el mundo. Cuando participas puedes cambiar las cosas. Puedes mejorar tu vida y la vida de otras personas. Y atención, la participación también es una responsabilidad. Tienes que tener un compromiso y hacer esfuerzo. Participar, a su vez, es una forma de vivir en libertad, ser ciudadana o ciudadano y aprovechar el gobierno que tenemos, una democracia. Es importante recordar que participar no es querer decidir sin trabajar, hablar sin escuchar, criticar por sistema o picotear sin acabar nada. Fijaos, hay estudios que dicen que participar mejora la calidad de tu vida. Es decir, si participas, tu vida va a ser mejor. ¿Lo habías pensado alguna vez? ¿Tú has participado alguna vez? ¿Has pensado qué significa para ti participar? Este curso empieza con preguntas bien interesantes, ¿verdad? Anímate a participar por el foro y publica tu opinión.